Haciéndole una broma a Andrea99 Jejejeje Comenzamos Dije, yo, yo Eh, sí, entonces me saqué una excusa Porque antes le había escrito que yo quería colaborar con ella Y ella puso Me la puso no porque Ajá, yo saqué como esa excusita Por eso le escribí Yo te dije hace mucho y todo No me hiciste gracias Y eso, entonces por eso saqué esa excusita Gracias, yo he pasado Jejejeje Eh, por haber escrito eso Si no, no me hubiera ayudado con esta broma Yo Y bueno, y también escribí un poquito En mi comunidad Que, ok, un poquito en mi comunidad O de esas cosas Y bueno, ok Bueno, voy a cortar Y ahora sí O sea, corte entre medio Que es de No me entiendes Por aquí le puse yo, please A este comentario A agregar un comentario A que a alguien le gustaría Este A Andrea99 A alguien le gustaría colaborar conmigo en YouTube Y yo puse feliz Y yo puse feliz Luego lo siento Ella elegía dos Pero elegió A Ella Y Dice Ya Pero ella no Porque ya casi no Y siempre borra los videos Y con ella Entonces yo iba colaborar con ella Pero ya no O sea X de Eh, ok Y ella me puso No Y acá yo le puse Perdón Porque ya le dije Que era una broma Es una broma Perdón Bueno, está bueno X de Saluda A YouTube X de A YouTube Y Y Y Y Y Y Y Y